Quiero ser servicio de tus deseos ser la leña que enciende tu cuerpo entero te bajaré una estrella del alto cielo para que sientas corazón cuanto te quiero es que me muero por ti, yo por ti me muero es que me muero por ti, yo por ti me muero te dejaré que explores mi cuerpo entero dinamita mi cuerpo con tus besos haz de mi lo que quieras hoy, me entrego a ti abrázame que yo quiero ser de ti y que me muero por ti, yo por ti me muero es que me muero por ti, yo por ti me muero abrázame, abrázame, dame tu calor, tu calor explórame, explórame, lléname de amor abrázame, abrázame, dame tu calor, tu calor explórame, explórame, lléname de amor quiero que sientas vida, lo mucho que te quiero que todo el mundo sepa, esto es amor sincero de ti me he enamorado, de amor a simple vista es que eres tú tan bella, tan dulce y exquisita abrázame, abrázame, dame tu calor, tu calor explórame, explórame, lléname de amor abrázame, abrázame, dame tu calor, tu calor explórame, explórame, lléname de amor es que me muero por ti, yo por ti me muero es que me muero por ti, yo por ti me muero abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor abrázame, dame tu calor, explórame, lléname de amor quiero que sientas vida, lo mucho que te quiero que todo el mundo sepa, esto es amor sincero de ti me he enamorado, de amor a simple vista es que tú eres tan bella